Ahora la prueba que vamos a hacer es muy parecida a la anterior, la única cosa que tenemos que cambiar es el tipo de boquilla. Es un tipo de boquilla tipo submarinista. Esto lo colocamos alrededor del tubo este de plástico y los dientes colocados encima de estos dos taquitos. Entramos de lado poco a poco. Muy bien. Y ahora muy bien apoyado la boca. Perfecto. Y usted lo que hará es respirar normal, coja aire tranquilamente, vaciará. Aquí no hace falta el soplido fuerte que le pedíamos a los otros, sino todo el aire. Y cuando lo pueda más llenará todo el aire bien profundo y aguantará el aire, como si se tirara a una piscina por debajo del agua. No tiene que respirar. Estarán nueve segundos. Se puede. Es muy sencillo. No se ahoga. No se preocupe. Aguantar, aguantar, aguantar. Le diré, aguante el aire, aguante el aire. Y vaciará el aire suavemente, un poco rápido, pero suavemente. Es la explosión aquella que le pedimos. Ahora vamos a respirar normal y tranquilamente. O aire tranquila. Y suave para afuera. Vaya soplando. Sople, 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 sople. Va adentro ahora. Llena más, 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 más. Aguantar ahí. Aguante, aguante. Seis segundos. Sople ahora. Sople, 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 sople. Muy bien. Descansar. Estupendo. Muy bien. Bueno, no ha sido perfecta. Como aquellas últimas que hicimos perfectamente. Tiene algún fallo. ¿Cuál ha sido el fallo? Ha llenado bien, pero lo ha hecho lento. Quiere decir que ha vaciado los pulmones. Muy bien. Y al llenar, ha ido lentamente. Y tenemos que hacerlo rápido. O sea, vaciar. Y cuando lo pueda más. Y apnea. Con ansia. Tomar el aire con ansia. ¿De acuerdo? Ahora esperaremos cuatro minutos para volver. Porque hay que limpiar. Usted ahora se ha de limpiar de esto que ha puesto adentro. Lo ha de volver a sacar al aire ambiente. Y ha de estar como si hubiera... Por primera vez llegué aquí para hacer la prueba. Como si lo hubiéramos hecho. Exactamente. Muy bien. Bien. Tranquila. Respirar normal. Muy bien. Muy tranquila. Coger aire. Y empezar a soplar suavemente para afuera. Todo el aire. Todo el aire. Todo el aire. Vaciar. Vaciar hasta el final. Muy bien. Y ahora es rápido. Acuérdese de... Venga. Arriba todo. Quieto el aire ahí. Aguántelo. Estupendo. Aguantarlo. Se puede. Aguante. Aguante. Sopla. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Respirando. Muy bien. Perfecto. Con dos maniobras sería suficiente. Pero recuerda la primera la hemos hecho un poco lenta. Por lo tanto necesitamos hacer una tercera maniobra. Llene bien los pulmones. Empezamos a soplar tranquilamente pero hasta el final. Venga. Sople todo el aire. Todo el aire. Todo el aire. Todo el aire. Y recuerde que ahora todo al máximo. Venga. Venga. Rápidamente. Muy bien. Aguante. 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 Con tranquilidad. Aguante. Dos segundos. Sople. 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 Esta primera maniobra que hemos realizado, aquí podemos ver volumen corriente. Como la paciente inspira, expira, inspira, expira, expira. Hace una pequeña inspiración y aquí expira hasta no poder más. Aquí fíjese que hay un pequeño meseta, plató. En la que el paciente tiene que inspirar al máximo y llenar sus pulmones. Y aquí fíjese como se va desplazando poco a poco hacia allí. Y como es una maniobra lenta que no se produce menos de un segundo, que es como debería ser. Después veremos en la buena maniobra como lo ha realizado. Aquí hay una amnea que fíjense que es de 11,2 segundos. Que es desde aquí a aquí donde no ha respirado. Mientras está haciendo el intercambio de gases. Sus pulmones están transfiriendo. Nos va a permitir medir la capacidad de transferencia. Y finalmente hay una expiración que, si vemos un análisis más pormenorizado de esta pantalla, ya nos vamos a este lado. Es exactamente esta zona que se vemos aquí en lila. Es esta. En la cual hay una primera parte de gas, que es desde el inicio de la expiración hasta aquí. Que se llama espacio muerto anatómico. Que es un espacio que no analizamos. Por lo tanto, no tomamos esta muestra. Y finalmente esta zona de aquí, de color lila, que va a ser la muestra alveolar, que nos va a permitir analizar la capacidad de transferencia de esta paciente. Si vamos a la maniobra número 2, que ya ha realizado muy bien la paciente, observaremos la diferencia que existe entre esta maniobra lenta y esta maniobra que es igual. Pero fíjese cómo la rapidez con que sube está pendiente. Es muy rápida. Quiere decir que ha hecho una buena maniobra. Y aquí, otra vez nuevamente, la amnea de 10 segundos. Una buena amnea de 10 segundos. Y después, esta zona, volvemos a analizarla exactamente igual que antes. Aquí y vemos cómo hay el espacio muerto anatómico y el espacio alveolar, que es el que medimos para analizar los gases. La tercera prueba es prácticamente igual que la segunda. Estaba muy bien realizada. Con un tiempo de 10 segundos de amnea. Una buena inspiración rápida, una buena pendiente. Con la amnea que tocaba de 10,1 segundos. Que ha de ser entre 10 y 12. Si vemos los datos. La primera maniobra, que era incorrecta porque era lenta. Tenemos valores de LCO de 22,7. Sin embargo, la 2 y la 3, que son las correctas, las bien hechas. Cómo las diferencias son menos de dos unidades de LCO. Hay que tener en cuenta que deben ser como máximo de diferencia dos unidades entre ellas. Y que la capacidad inspiratoria que ha hecho en la maniobra ha de ser también a de menos de 150 entre ellas. Por lo tanto, lo que haremos será anular esta maniobra. Como pueden ver aquí, la hemos anulado. Ya no es activa. Y tenemos estas dos maniobras con las que el equipo hará la media que será el resultado final que vamos a obtener de esta capacidad de transferencia de monóxido de carbono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!